este es el parlante sonos one de segunda generación instalado con el soporte de pared este soporte te permite girar en ambos lados aproximadamente 35 grados por cada lado este soporte tiene un aro de seguridad para que en caso de una vibración no se llegue a caer puede instalarlo en la parte superior quedaría apoyado o sentado sobre la plataforma se puede inclinar más simplemente quite este pin de bloqueo y se inclina aproximadamente 30 grados en el caso que se requiere lo hemos bloqueado porque tiene puesto el perno de seguridad por este lugar sale el cable y estos son los dos soportes que instalamos para el cliente